qué onda gente linda del guapo mundo cómo están un abrazo tremendo de verdad vamos con todo porque hoy vamos a dar una opinión reacción y entender un poquitito cómo es este tema claro que sí porque porque hoy vamos a reaccionar a jere klein y nick y nicol o sea tenemos un junte entre chile y argentina bastante hermoso un abrazo tremendo a toda la gente hermosísima de argentina por eso vamos con todo ultra mega genial fabuloso light bajamos la música de fondo azul hermano que perreque listo hoy que genial los sonidos de campanita es como un plugin pero no 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 es un plugin pero es como un plugin con mucho river y tenemos los claves también con mucho river de fondo visitado me gusta esta pregunta responde esta pregunta si quiere nos vamos a chingar bueno impresionante bueno el crédito a mí nunca me gustaba la voz que tiene no pero si tiene una rima bastante bastante fuerte hay que decirlo hay que hay que decirlo vamos con todo huevos oye pero perdón pero genial genial como elevó es impresionante como hizo esa elevación de pistas huevos me gusta muchísimo porque se mantiene mucho incluso las campanitas tiene un buen bajo bastante fuerte pero se a ver se esparce muy bien el bajo no es que esté en primer tiempo ni en el cuarto tiempo se esparce bastante bien el bajo oye que genial como rima hueón que genial hueón me recuerda el reggaeton old school de verdad que en este momento estoy 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 teniendo hueón estoy teniendo un orgasmo mental en estos momentos hueón que genial a mí me encantan las canciones que tengan letra que tengan letra no importa hueón da lo mismo de lo que hablen pero que tengan letra que no sea lo mismo una otra y otra y otra vez y aquí me parece nice me parece genial hueón genial como se mete el filtro ojo con eso chicos como se está metiendo el filtro bastante buenísimo oye guapísima 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 nikki nicole guapísima me parece que tenían que tenía un vídeo así con peso pluma no no sé si estará con él yo la verdad no tengo idea yo reacciono a la canción no tengo idea si tiene algo ahí que se yo no hay cosas que no entiendo lo que dice huevón perdón está alejada yo sé que está alejada de la vista está alejada y 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 son son de talento nuevo no o sea en comparación bueno nikki nicole lleva más tiempo que eric lane pero 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 son nuevos se ha comparado con el con old school y todo eso pero es buenísimo como se baten arriba de la pista la verdad es que rompen rompen no hay nada que decir y 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 esto es lo que estaba pidiendo en la canción en la canción de peso pluma con eh con carol g faltaba letra y aquí tenemos mucha letra acá dos jóvenes con su presencia rompieron la pista a quien le guste bien y al que no ya está yo no tengo nada en contra de ningún artista hermano yo simplemente doy mi opinión como cualquiera tiene que eh puede darlo un abrazo tremendo y nos vemos en un próximo querido video adios gente linda guapos bye